Ocho de la mañana con dos minutos, es momento de ir con nuestro infiltrado en el metro porque hay temitas en la línea tres. Infiltrado, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, un gusto saludarte. Déjame comentarte que en la línea tres se registra, es un infierno retraso, así como una afluencia moderada. Sin embargo, llega a ser constante esta mañana de lunes, luego de este periodo de pasional. Esto luego de que más temprano en esta línea tres, pues fuera desalojada una unidad hidratada para su revisión. Y aunque por momentos la zona queda a lucir llena, las escuelas de los cienes han permitido que un desahogamiento, Paula, que no es un verbo, déjame comentarte, que está bueno con dirección al sur de la capital, esta línea verde, esta línea tres, presenta mayor afluencia, por lo que es importante que los usuarios lo tengan presente si es que se llegan a dirigir con dirección a ciudades universitarias a toda la zona sur de la capital. La recomendación para todo el auditorio, por supuesto, salir con anticipación para evitar retrasos, y desde luego también intentar respetar las medidas de convivencia al interior de este sistema de transporte colectivo metro, esto con la finalidad que nos vaya de elegir mayores retrasos por la obstrucción de cierre de puertas, y por supuesto también los conflictos que puedan escalar en ruedillas y demás. Hasta aquí la información del infiltrado, la información del movimiento. Bien, gracias, infiltrado. Seguiremos al pendiente. Buenos días. Sí, muy buenos días.